Muy bueno mi queridos suscriptores, nuevo video, estamos aquí, Naruto Stone 4, claro que si compañeros, en el modo historia, y vamos a seguir, no, en el capitulo pasado hice este, si no me lo equivoco, en este capitulo, en vez de ir por donde Sasuke, por donde esta Naruto, y que seria mas llamativo, asi que bueno, comenzamos con esto, aqui esta, jugar solo este episodio hasta el final, para ver la historia, ver todo, 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 y vivo a ser silencio chicos Tierra del fuego, aldea de la hoja, aqui vive un chico, que sueña con convertirse, algun dia en Hokage, el lider de la aldea, el nombre de ese chico es Naruto Uzumaki En su cuerpo vivia el zorro de nueve colas, la poderosa bestia con colas que hace tiempo atacó la aldea, pero poseia una fuerte voluntad inata, que le permitio seguir un camino de crecimiento Sin embargo, algo malo estaba a punto de pasarle al mundo ninja Una organización conocida como Akatsuki, se propuso capturar a las bestias de nueve colas, incluida la de Naruto Y declaro la guerra al mundo ninja, prendiendo asi las llamas de un conflicto a gran escala Una vez prendidas las llamas, siguieron ardiendo sin cesar Pero, Naruto Uzumaki seguia mirando hacia adelante Habia forjado nuevos vinculos Y miraba al futuro, mientras lo hacia solto un rugido El rugido se intensifico y se propago Y como si fueran reverberaciones Sus muchos aliados, saltaron a la acción Naruto Y por su bien, mientras sigue luchando Este mundo, ahora carece de sentido La estatua demoniaca aquí No me digas que esta listo para empezar Llegó La hora del caos El estruendo de la tierra Al partirse, anunció el fin Cuando el combate por salvar el mundo ninja Entro en su fase final El duelo A muerte Definitivo Empezó Ok chicos El mundo ya no necesita esperanza No hay lugar para un futuro Ni para héroes famosos Cuando esta realidad termine Solo quedara un sueño eterno Obito Cómeme los huevos Un padre Una madre Y el sabio pervertido Los niños necesitan héroes Por eso pienso seguir adelante No podrás impedírmelo Voy a ser el mejor Hokage que jamás haya habido Toma Díselo Naruto ¡Eres mi sueño idiota! Idiota Madre mía El Naruto como se la rifa siempre Obito vs Naruto Claro que si Como debe ser No como Dios manda Como Dios manda Y lo más curioso Un dato curioso chicos Es que Obito era idéntico A Pequeño Solamente Obito En una desgracia Escogió el lado malo Obito Escogió el lado bueno Pues eso es lo que hay Literalmente Obito era como Mierda Obito era como Naruto Pero Pero Iruka Que era bueno Y a Obito Lo escogió Madara Que era un hijo De su puta madre Es lo que hay Perfecto Ok Le doy mi primer Rasengan Maravilloso 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 Toma Dale Vamos Kakashi Dale Kakashi Dale Kakashi Que tu eres un auténtico crack Un fiero Un tonte Claro que si Claro que si Perfecto Toma 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 Y te doy Bien fuerte Tomar por culo Claro que si Claro que si Toma Y lo agarre Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Agárralo 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 Perfecto Perfecto Y pondré fin A esta guerra Adiós Que violada Coño Que violada Adiós Obito Todavía no terminamos Así de fácil era No me acordaba Que era tan fácil Siendo sincero Que era tan fácil Pero bueno Tampoco me quejo Bien Kamui Detengo Vaya Una multiplicación Llegaste a tu límite Kakashi Demasiado tarde Estás perdiendo el tiempo ¿Qué? ¿Imposible? No tienes escapatoria Tobi Ya no entiendo No fue mi ataque Lo que eliminó A esa multiplicación Fue el Kamui Maldito Kakashi Descubrió que estamos Conectados al mismo espacio Te hallamos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Obito Y se acabó el capítulo ¿No? Sí, yo creo que sí Yo creo que se acabó el capítulo Realmente No te voy a mentir Y sí Perfecto Ok El Obito fue derrotado Claro que sí Y vamos a seguir con A ver Este de Kakashi Versus Ese De la aldea de la roca Si no mal equivoco Era No De la aldea de la roca Yo creo que es la aldea de la roca A ver ¿Qué viene por ahí? No sabía Pero no quería creerlo Aunque deseaba Estar equivocado Es decir Hace tiempo tú Eras un héroe Fue Durante la tercera guerra Ninja Una época en la que Hombres y mujeres Tanto adultos como niños Cualquiera que fuera un ninja Se precipitó a la batalla Derramaron sangre propia Y ajena Cometieron robos Y perdieron sus bienes El círculo del odio Se extendió como la pólvora Sin parar Y en medio de todo eso Se encontraban Tres jóvenes Muy prometedores Ellos también eran ninjas Se habían visto envueltos En esa terrible guerra Y habían Arriesgado Sus vidas ¿Por qué Siempre llegas tan tarde? Los ninja Tenemos normas Debes ceñirte al plan Un buen ninja Se ciña las normas Y las cumple al pie De la letra ¡Cacá! Sin niños rata Normas Normas Solo sabes hablar de eso Normas Normas ¿No sabes lo que es La compasión? Los ninja Que no siguen las normas Mansillan su honor Eso lo entiendes ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta ya los dos! ¡Estamos en el mismo bando! ¿Ya lo olvidaron? Rin Eres muy blanda con Obito Hoy es un día Muy importante Para nosotros Sí Es cierto ¿Qué está pasando? Ya hablaremos de eso Por el camino A partir de hoy Kakashi Pasa a ser un yonin Como yo Nos dividiremos En dos unidades Encabezadas por Kakashi Y por mí Así tendremos Más posibilidades de éxito Estamos pasando Por la peor crisis De mano de obra Que la aldea de la hoja Haya vivido jamás De hecho Obito Recuerdas lo que hablamos Sobre hacerle un regalo A Kakashi Yo ya le di un botiquín Y el sensei también Yo le di un cuchillo Kunai personalizado Como el que llevo yo ¿Y tú? Obito Lo siento Se me olvidó ¿Qué? No pasa nada Tampoco esperaba Ningún regalo De tu parte De todos modos Habría sido una porquería Cosas que solo hubieran servido Para llevar más peso encima Oye Ay por favor No empiecen a discutir ahora Ahora Dejen que repase la misión ¿Son conscientes De que la tierra de la tierra Empezó una invasión Contra la aldea de la hoja? Sí Se están acercando muy rápido En cuanto nos descuidemos Habrán entrado En la tierra del fuego Por eso Debemos detenerlos Cuanto antes Esta vez Nuestra misión Consiste en infiltrarnos En el territorio enemigo Y destruir el puente Kanabi Que forma parte De su ruta de suministros Es decir Que tenemos que cortar La red de suministros Enemiga ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Sensei? Yo voy A arremeter contra ellos De frente Y les serviré De distracción Hoy Kakashi será su líder Permaneceremos juntos Hasta llegar a la frontera A partir de ahí Quedarán a su suerte ¡Entendido! Me vieron, ¿verdad? Impresionante Tengan cuidado, amigos Son 20 Pero es muy posible Que estén utilizando El Jutsu Multiclones de Sombras Yo me encargo ¡Cóbreme! No tan rápido, Kakashi Deberías retroceder Y qué pasa Con lo que dijiste Antes, sensei Hoy soy el líder Eso significa Que estoy al mando ¿No? Son las normas Amigos Hagan caso A lo que diga Kakashi Bien Y el Kakashi Se tiró A lo loco Claro que sí El Kakashi ¡Sidori! ¡Dum, dum, dum! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vámonos! ¡Sidori! ¡Uy, uy, uy! El Shidori está rotísimo En este modo El Shidori está rotísimo En este modo Ya lo sé ¡Chidori de nuevo! ¡Claro que sí! ¡Coño! ¡Como Dios manda! Eres más fuerte De lo que pareces A ver, a ver A ver Rin, haz algo Rin Que no has hecho Absolutamente Nada ¡Nada! ¡Perfecto! ¡Chidori! ¡Bien, bien! ¡Kabum! ¡Otro Shidori! ¡Dijos! 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Jop! ¡Dijos! 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 ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Hostia! No sé cómo no me explotó eso, ¿eh? No sé cómo eso no me explotó ¡Otra vez, Chidori! ¡Coño, loco! ¡Madre mía, estás roti! ¡Hostia! Eran 20 Aquí hay más de 20, pero segurísimo, ¿eh? Aquí hay más de 20 Toma, Chidori de nuevo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Trás de mí, la rata! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tomar por culo, coño! ¡Ring! ¡Azal! ¡Claro! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Coño, inútil! ¡Dude! ¡Coño, loco! ¡Perfecto! El Kakashi está empezando a cansarse ¡Claro que sí! Es que el Kakashi se lo quiere tirar todo arriba ¡El solo! ¡Ring, asalgo! ¡Por favor, no frayes! Pero que tú eres una comedia, Ring Tú eres una comedia ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Coño! ¡Necesito a Minato! ¡Es más, Ring! Bueno, ok Vamos con Minato Pues nada ¡Uh! ¡El original! ¡Vamos, Minato! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Toma, toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirato! ¡Combo! ¡Uy, uy! ¡El chico rubio! ¡Uh! ¡El chico rubio! ¡El chico rubio! ¡El chico rubio! ¡Toma, toma! ¡Ven, ven! ¡Tú dices que no eres rudo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú dices que no eres rudo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Coño! ¡Con patatas se lo coño! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Trasengan de nuevo! ¡Uh! ¡Vamos, Kakashi! ¡Quiero utilizarte! ¡Coño, Kakashi! ¡Ven, no mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Ahí! ¡Ese era el último! ¡Me tenías harto, coño, loco! ¿Estás bien, Kakashi? ¿Bien? No hay señal de que vengan refuerzos. Kakashi está agotado. Será mejor que nos retiremos y estemos todos juntos. ¡Estoy bien! ¡Sí, hombre! ¡Eso es lo que pasa por ignorar al sensei y hacer lo que te da la gana! Mira quién habla. El ninja que estaba demasiado asustado como para ayudar. No, no estaba asustado. Solo es que, verás, me dolía la panza. La próxima vez lo haré bien. Como siempre, lo único que sabes hacer es poner excusas. ¡Ustedes dos! ¡Basta! A partir de ahora tendrán que trabajar juntos para poder completar las misiones. Y ahora mismo, cada uno va por su lado. Sí, Kakashi, las normas y el código ninja son muy importantes, pero no lo son todo. Tal como te enseñé, a veces debes adaptarte a cada situación y hacerte de la vista gorda. Y, Obito, todavía no estás preparado del todo para ser un ninja. Tu espíritu aún es débil. Por eso sientes miedo a la hora de enfrentarte al enemigo. Sin embargo, tengo fe en todos ustedes. Sé que podrán llevar a cabo esta misión ustedes solos. Pero, si no son capaces de trabajar juntos en equipo, fracasarán. Toma. Una última cosa antes de irme. La habilidad más importante para un ninja es el trabajo en equipo. ¿Lo entienden? Sus corazones palpitan con fuerza. Sin una visión clara de lo que está bien y lo que está mal. Atrapados en una batalla sin salida, los muchachos siguen adelante. Y corren tan rápido como pueden. ¿Qué es lo que 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 es. Y se acabó. Tremendo capitulito, claro que sí, como Dios manda, ¿no? Como Dios manda. Y nada, chicos, espero que... Ah, Dios mío. Espero que gustó el video. Si es así, ha podido comentar que siempre, siempre se agradece. Suscríbete si lo estás. Activa la campanita de su video todos los días. Y ahora sí, chicos, nos vemos. Chao.